Me dirijo a ustedes para desmentir tajantemente las falsedades y acusaciones que el senador Espinoza ha agrimido en contra mía. Ha dicho que fui parte del gobierno, que fui parlamentario y que creé una fundación que se adjudicó fondo en la región de Los Lagos. Esto es absolutamente falso. Y llamo a este senador a que demuestre los documentos, que acrediten cuál es la fundación, donde estoy yo como representante legal y que muestre los comprobantes de las transferencias a dicha fundación que él dice que cree de manera pública. Dice que yo tengo relación con la Corporación Kimun. No soy representante legal, no soy parte del directorio y no soy socio de la Corporación Kimun. Soy uno más de los 400 funcionarios que trabajan ahí prestando servicios a lo largo del país. Y obviamente que voy a reservar mi derecho a presentar acciones judiciales en contra de este senador, en contra de cualquier persona que utilice su cargo público para hacerse multimillonario. Porque el que debería aclararle al país cómo obtuvo un patrimonio de más de 8 mil millones de pesos es él. Como funcionario público y por una ética que él debería reestir, debería aclarar.